Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Largaron el Clásico! ¡Apertura! ...asume el comando por el área de la tinta de Luno y formatólogo, sacando 3 cuerpos de ventana sobre el 6, y su viejo son alcanzando 2 ocasiones para el 2, Juan Guadilla y otras seguidas peñando la 3, será buena con el 7 a Melita Milonguera los animadores del Clásico ¡Amerita Milonguera! ¡Amerita Milonguera! Recapina el último quinto que se le da el respaldo de la izquierda y el 1 para el 2, Juan Guadilla y el 1 para el 2, Juan Guadilla el 4, el 6, 5 son a todos los 5, Juan Guadilla y el 3, Juan Guadilla y el 1 para el 1 4, el 5, el 1 para el 1 al 1 de la suerte de la izquierda ¡Venga! 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 Bueno, miren acá. Una más, una más, una más, una más. Una más, miren acá. Bueno. La recalcó el premio Carnaval. Sube el comando. La 25 de la 30 de la 1. Que ya funcionado. Que ya es la ventana. Suelta y el palito que parezca a la distancia. Puntino ya pasa como andan a prueba. La tercera. Por la 2. Más atrás. Línea 2. 6. 4. Camino no red. El condex. 5. 6. 9. 2. 3. 6. 3. ¡Soy, soy, 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 soy yo mamá! ¡Vamos! 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 ¿Y los cinco mil? ¡Cinco mil y fue el número 6! ¡Cinco mil y fue el número 6! Bueno... ...me dan el barrio... La recarga en el premio es clásica, es una rap de medias tomando por el turno de la pinta, el número 15 en febrero, la tercera colocación es para el 5 en febrero, la tercera colocación es para el 5 en febrero, la tercera colocación es para el 5 en febrero, la tercera colocación es para el 5 en febrero, la tercera colocación es para el 2 en febrero. ¡Vamos! 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 Bueno, se acabó la pata. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!